¡Amigos! ¡Seguidores de... ¡Las Telecambulancia! Los invitamos a que vean hoy por Telecambulancia nuestra presentación llena de música palenquera mucha armonía, mucha picardía palenquera a partir de las 8 de la noche en el Festi María y que van a escuchar... ¡Ojo! ¡Esperamos! Así, así, así Ahora, ahora, ahora los hombres se están muriendo por la cosita de la señora